¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Os traigo mi primer draft de Innistrad Cacería de Medianoche. El draft tiene un coste de 1500 gemas, lo que pasa es que lo tengo ahí tapado. También se puede pagar con 10.000 de oro. Nos dan tres sobres y vamos eligiendo cartas al azar de cada uno de esos sobres hasta que se van gastando. Resumiendo, eso es lo que es un draft. Tenemos tutoriales y guías de draft aquí en el canal por si queréis ver un poquito más de información al respecto. El gran premio es, antes de conseguir tres derrotas, cuando consigas tu tercera derrota se acabó el draft. Si consigues siete victorias son 2200 gemas y seis sobres. Es decir, que con 1500 gemas puedes ganar 2200 y seis sobres adicionales de premios. Los premios son muy fuertes, muy grandes. Por eso siempre que alguien me pregunta, oye, ¿cuál es la mejor manera de gastar tus gemas o tu oro o lo que sea? Es jugar draft. Pero claro, tienes que hacerlo bien. Tienes que hacer un buen resultado porque como te quedes con cero victorias, que a veces ocurre, pues te llevas 50 gemas y un sobre y has parado un montón. Vale, entonces, aquí este es el objetivo. Seis sobres, 2200 gemas, más los tres sobres que te dan para este draft. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, está resumido, pero bueno, sería eso. Venga, no me entretengo más que los drafts se hacen largos y no quiero que el vídeo se haga larguísimo. Nos sentamos con otros ocho jugadores a la mesa y el sobre se va pasando en círculo, ¿de acuerdo? Hasta que se gastan las 15 cartas del primer sobre, cogiendo una carta cada jugador en cada ocasión. Vamos a por ello. Muy importante, la primera rara que nos salga puede determinar bastante lo que vamos a jugar, teniendo siempre en cuenta. Pero también hay que ser valiente y si ves que te están empezando a llegar cartas de un color determinado que son muy buenas, merece la pena ir a por ellas. Bueno, la primera rara que nos ha salido, Identidad Injertada, es bastante buena. Es un Roba Criaturas y, bueno, aunque tienes que sacrificar criatura, en este formato es muy fácil que tengas un Zombie 2-2 en descomposición que no te importa, así que casi seguro que vamos a picar esta carta, es muy buena. Luego tenemos la que busca una llanura, te la pone en mano, y luego se convierte en un 3-3 vínculo vital con aquelarre. Uf, muy buena. También guarda el Alba de Gaboni. Los jugadores de nuestra izquierda, bueno, los jugadores de nuestra derecha creo que es... ¿A quién pasamos? A la izquierda, ¿no? Vale. Van a recibir dos cartas blancas muy buenas, como la Cátara Experimentada, bueno, la Agricultura Ambiciosa y la Guarda del Alba de Gaboni. Y luego la otra infrecuente, Scap, Armas Saturadas, Armas Suturadas, perdón. También es muy buena, pero ya es más complicado picar esto porque tienes que ir a azul-negro, ¿no? Bueno, pues, luego ya vienen... O sea, lo primero, lo más importante es la rara, luego las infrecuentes, las tres infrecuentes, y luego ya las comunes, ¿no? Que veo cartas decentes como el 3-1, el Zombie Cojo, esta no está mal... Bueno, me quedo satisfecho, ¿vale? No entiendo cómo es posible que alguien, en su primer pick, no haya cogido el Fénix de Plumas Solares. Además de ser mítica solamente por eso, pero por 4 es un 4-2, vuela, ya está, merece la pena cogerlo. No sé qué otra carta falta un infrecuente. Esta infrecuente también es buena, el Oso Pardo Necrófago, pero sin duda, de largo... O sea, no hay ninguna infrecuente en esta colección que sea mejor que esto, el jugador anterior que ha elegido en esta de sobre ha elegido una carta peor que esto, seguro, ¿no? Además, si no es de día ni de noche, se hace de día cuando entra en juego, y luego, siempre que se pase de la noche al día o del día a la noche, puedes pagar dos, y si lo haces, lo regresas directamente al juego, girado, pero lo regresas al juego cuando se hace de día o de noche. Vale, pues... Luego hay cartas decentes, como digo, el Oso, esto se puede jugar, esto se puede jugar, esto no está mal, de hecho, en nuestro mazo no iría mal, la ha sido a la vuelta. Esto está bien, esto está bien, esto está bien... Hay bastantes cartas majas en este sobre, pero vamos, sin duda, en limitado, en draft, son muy importantes las voladoras, cualquier bicho con evasión, ¿no? Y esta es una voladora que por 4 pega 4. Uff, otra guarda del Alba de Gabón, y qué buena es. Vale, pues aquí se nos acabó ya el mojo. Tenemos esto, pero solamente es para perturbar instantáneos o conjuros, nada más. O sea, es decir, con estas dos cartas, dos cartas muy buenas en azul-rojo, me gustaría ir a azul-rojo. Esto no me acaba de convencer, de hecho ya lo estuve probando y no funciona nada bien. Esto, bueno... Nada, es demasiado mediocre, yo creo. Es que no es fácil pasar del día a la noche de la noche al día. Quizás aquí el mejor pick, si sigo azul-rojo, lo que os he dicho antes, es que son tan buenas estas dos cartas que ya no me veo saliendo del azul o del rojo. Y aquí, la única carta que me haría cambiar de color es esta guarda del Alba de Gabón, y que es bastante buena. Bastante, bastante. Pero cuesta doble blanco, por tanto es difícil de mezclar. Y de hecho, fijaos, doble azul y doble rojo, también colores intensos. Esta no está mal. Bueno, realmente, bastantes cartas decentes, una carta muy buena como esta de aquí. Voy a picar el lobo, porque es un buen drop de coste 2. Pensad siempre en la curva de mana, que tengas buenas criaturas o unas cuantas criaturas de coste 2, de coste 3, de coste 4. Pero, vale, aquí en este sobre, a ver, es evidente cuál es mi pick. Mi pick es la carta azul-roja, que no está mal tampoco, por 5 es un 2-4 vuela, que hace que te cuesten uno menos los conjuros y los instantáneos, y que gana más 2-0 con cada instantáneo conjuro. Desde luego es la carta perfecta para nuestro mazo. También está bastante bien el caballero del pavor montado, que va a ser un 6-5 arroya en algunas ocasiones. Y tampoco son nada malos los cernedores de naufragio, me gustan, son decentes. Porque crecen, pero tienes que llevar bastantes espíritus, y no parece que nuestro mazo de momento va a tener espíritus. Ah, bueno, el pick es este de aquí, y luego la mejor carta del sobre. Bueno, me gusta bastante el zombie este, aún no lo he podido jugar, no me ha salido todavía. Esta también está bastante bien, esta está bastante bien, decente, buena, no es mala esta. Otro buen sobre, pero bueno, parece que de momento tenemos costes bastante altos, eso es lo que menos me gusta del sobre. De momento costes 4 y 5 todo, ¿no? Parece que vamos a ir ya a azul-rojo, casi seguro. No me acaba de convencer este bicho, no sé en qué clase de estrategia muy agresiva iría bien. Luego tenemos otra vez los cernedores, de nuevo, one more time. Hay que descartar espíritu o carta con perturbar. Uff, la vivisección esa está bien, pero hay que sacrificar una criatura, y de momento no tenemos muchos elementos de sacrificar. No voy a jugar seguramente ninguna de las cartas de este sobre en nuestro mazo, ninguna, ninguna, ni siquiera esta me animo de momento. Voy a hacer rare pick, perdón, no hay que hacer rare pick, a veces una cosa esto se nos drapa, ¿vale? Cuando estás al comienzo de un draft y tal, bueno, al comienzo de una nueva colección, y estás drafteando muchas ocasiones, te faltan cartas para tu colección y quieres completar la colección, así que aquí me acabo de hacer un rare pick de libro, porque las otras cartas, el espíritu lo podríamos haber elegido, ¿no? Pero bueno, aquí, si seguimos con el rollo azul-rojo, dado que el resto de cartas tampoco me van a hacer cambiar de color, yo creo que la mejor carta roja es esta, los buscadores hambrientos son bastante buenos, ¿vale? Te van a dar tres manas rojos en algunas ocasiones cuando las juegas, es decir, como si te costas en uno. Poder hacer doble hechizo en ese cuarto turno es muy potente. Y luego no está mal, por cuatro es un 4-3. Esta carta no me disgusta, nos faltan, a ver, evidentemente con esto necesitamos instantáneos y conjuros, y con esto necesitamos algo que haga día y noche. Tenemos, nos faltan las dos cosas. Vale, viene aquí una carta bastante interesante, que tiene relación con lo que tenemos en mesa, que es el considerar, el nuevo optar, pero mejorado, ¿no? Tampoco está mal los secretos de la llave, ¿vale? Para investigar un par de veces y poner esas pistas en mesa, e incluso me puede llegar a plantear un destruir la efigie, que es versátil, destruir artefactos y da más dos, o da más dos más dos a velocidad instantánea. Pero bueno, no parece que vaya a ser un mazo de destruir la efigie, sinceramente. El destruir la efigie es para un mazo más agresivo, con muchos ataques y bloqueos, ¿no? Para aprovecharse más dos más dos. Me voy a quedar con el considerar, que siempre funciona, los ciclas por un azul, incluso por encima de los secretos de la llave. Vale, la idea de este mazo va a ser una especie de mazo de control, ahora mismo, pinta, ¿no? A hechizos así impotentes, ganadores, voladores, y puede que intentemos juntar muchos instantáneos o conjuros. Es una estrategia azul-roja que quería probar, de hecho, tenemos ya un considerar, nuestro primer instantáneo. Esto es encantamiento, qué lástima que no sea instantáneo el conjuro, pero es tan bueno que lo vamos a jugar. Así que creo que hacerse con la tormenta, que tiene retrospectiva 7, vamos a ver si conseguimos poner en mesa un 5-5, un 6-6, un par de veces. A ver, hacía de conjuro con coste 5, pero está bien, ¿eh? Es bastante decente esa carta. No tenemos nada de sacrificar, así que esta tradición de la manada no sirve. Por cierto, esto funciona las cartas con retrospectiva. En este caso, creo que voy a elegir los secretos de la llave. Esto cuenta. Fuerza y resistencia son iguales a la carta instantánea conjuro en tu cementerio, más la cantidad de cartas con habilidad retrospectiva de las cuales eres propietario en el exilio. O sea, una vez que has jugado esto con retrospectiva desde el cementerio y se ha exiliado, ¿vale? Porque después de retrospectivar una carta, si no me permitidme decir esa palabra, es exilia, bueno, pues la puedes seguir aprovechando. Me parece alucinante que esto ya ha dado la vuelta. Es evidente que nadie va a negro-verde. Voy a picar esto. No es buena. Pero voy a picar esto. Por si al final desplaceamos verde. Por cierto, tenemos la tierra... A ver, la tierra roja-verde tampoco ha sido tontería picarla. La tierra roja-verde porque imaginad que al final nos sale una carta verde muy buena y queremos desplacear verde. De hecho, con este rollo de desplacear algo verde, voy a picar esto porque podría ayudarnos a desplacear el verde y hacer una tricolor, una temur roja-azul-verde, ¿no? Ha dado la vuelta esto. Esto es bastante bueno. Voy a picar esto por si lo llegamos a jugar. Pero es que tenemos ya dos cartas de coste 5 que también son muy buenas. No voy a jugar la vampira. Y no vamos a jugar el abandonar el puesto, que sería para un mazo medio agresivo. Venga, vamos a por la segunda rara. Es verde-blanca. Qué pena no ir a verde-blanco porque es bastante buena. Vale, aquí hay dos cartas muy buenas. Bueno, hay varias cartas muy buenas. Por ejemplo, el tiempo prestado, que es un anillo del olvido. Muy bueno. La canalizadora de la llama es bastante decente. El zarpazo de ira lunar, bastante bueno también. Aquí, si seguimos con la temática azul-roja, esto creo que al final voy a pasar de ello. No está mal, pero voy a pasar de ello. Esto está bastante bien, la onda de los heists. Pero creo que la cosa está entre la canalizadora, que es buena. Como vamos de curva de mana, tenemos solamente una criatura de coste 2. Y el zarpazo de ira lunar. No tenemos removals ahora mismo. Y los removals... Bueno, sí tenemos uno. La identidad injertada. Los removals son lo más importante en este juego. Así que creo que voy a ir a por el zarpazo de ira lunar por encima de la canalizadora de la llama. La canalizadora de la llama es muy buena, pero exige que tengas un montón de daño directo en tu mazo. Y es que este es nuestro primer daño directo y estamos en el segundo sobre. Así que creo que voy a picar primero el daño directo por encima de la canalizadora. Y veremos qué pasa más adelante, ¿no? Pensad... ¡Uy! Esta carta me flipa. Esta carta algún día la jugaremos. Esta es potente, ¿vale? Por 4 es un 3-4, que puede ganar más 1, más 3 de dañar primero. Muy potente, ¿no? Pero lo importante es que se puede hacer de... Tiene de un nocturno. Funciona bien con esto. Teníamos otra carta relacionada con... Ah, sí, sí, claro, el fénix, por supuesto. Ojo, voy a picarla infrecuente porque me parece que es bastante potente. Pero esta es muy buena, está común. No va a dar la vuelta, obviamente. Es muy buena, muy, muy buena. De las mejores cartas de la colección. También es un coste 4. Esta también es bastante buena. Y tengo que empezar a localizar... Esta también está bien. Tengo que empezar a localizar... Y esta también se podría jugar en nuestro mazo. Tengo que empezar a localizar cartas de coste 2 y de coste 3. No tenemos ni una sola criatura de coste 3. Y solo una criatura de coste 2. Así que... Seguramente a partir de aquí me gustaría priorizar costes 2 y costes 3. Bueno, ya sabéis que esto es un draft. Puede que se me dé bien, puede que se me dé mal. Uff. Esta carta podría molar mucho en este mazo. Pero creo que el pick es el de la anticriaturas. Quemar a los malditos. También es otro coste 5. Se nos está empezando a sobrecargar la cosa de costes 5. No tenemos muchas criaturas pequeñas. Otro de investigar. Esto es un buen hechizo porque se puede jugar dos veces. Puede generar sinergias. Esta carta también está bastante bien. Voy a picar el quemar a los malditos que yo creo que encaja mucho mejor en nuestro mazo. Es un removal muy bueno este de aquí. El asustar, por ejemplo. Mira, no es muy bueno. Esta... Sí es buena esta carta. Sobre todo además venos por un token 2-2 que vas a estar deseando sacrificar para la identidad injertada. Termoalquimista me gustaría. No creo que vaya a dar la vuelta. Pero sí da la vuelta para adentro. Y hacemos un mazo de instantáneos y de conjuros, ¿no? Vale. Uff. Interesante. La carroza fantasmal. Es un 2x1. Nos va a tirar al cementerio algo con retrospectiva. Tenemos una carta con retrospectiva. Ahora mismo. No, tenemos dos. Tenemos también el hacerse con la tormenta. Pero con retrospectiva cuesta 7. Y luego tenemos la onda de los hastes, que es buena. Y que si lo haces sobre un permanente tuyo, robas carta. Ahora mismo no tenemos ningún permanente que me quiera subir la mano. Uff. Duda dudosa. Voy a ir a por la carta grande. A por el 4-4 o a por 6. Es un poco caro. Estamos sobrecargando. Si al final vemos que tenemos mucha sobrecarga de costes altos, podemos recortar, ¿eh? Uy, un choque perfecto. Un choque es más o menos... Bueno, también... A ver, estaba lo de las criaturas, ¿eh? Coste 3. Robas descartas. Y luego con perturbar 4-1-2-1-1-1. Que cuando ataca, robas descartas. Que está bastante bien, ¿eh? Pues no sé si por encima del choque... El choque es que es bastante bueno, pero... No sé si picar el archivero agobiado por encima del choque... En este formato las criaturas no aguantan demasiado. No es un formato de muchos 1-3-6 o 2-4 que sí que los hay. Tengo aquí ya uno. Hay muchas criaturas... Es más bien del 3-2 o del 4-2. ¡Guau! ¡Guau! Porque he visto esta que es muy buena, ¿vale? Nos podría hacer considerar el meter blanco. Pero este dragón también es muy bueno. Pero si no, está empezando a sobrecargar el coste 5. Fijaos que es sobre para nosotros. El considerar estaría guay. Esta no. Pero este sí. Esta también. Incluso esta carta. Tengo un problema de costes en esta partida. Tenemos un problema de costes bastante grave. No quiero ni un solo coste 5, ni un solo coste 6 más. Ni un solo coste 4 más. A partir de aquí queremos solamente costes 2 y 3. Vale. Queremos solamente costes 2 y 3. Y hemos empezado con un buen coste 3. Con este coste 3 está bien. 3-2 arrolla, pero cuando se hace de noche es 4-4. Bastante potente. Esto requiere muchos vampiros. Si no los tenemos, ni creo que los vayamos a tener. Y aún así requiere que el rival pierda vidas para que haga su habilidad. Su habilidad es muy buena, pero claro, como es tan difícil de activar. Tampoco es mal pick. Buscadores hambrientos. Pero aquí el pick, ya digo, costes 2, costes 3. Parece que nos ha oído el juego. Por 3-1-2-1, vuela de estello. Que cuando entra al juego da menos 2-0 a una criatura del oponente. Para seguir completando el coste 3. Está bien esta carta. Puede encajar en el mazo. Igual que esta. De hecho el juego nos la autopica. Creo que es la que vamos a picar, ¿vale? Por encima de la perforadora de Falkenrath. Que no es muy buena, porque solamente aguanta uno. Y os iba a decir. Y seguro que alguna más nos va saliendo, ¿no? Y efectivamente, justo lo siguiente salió. Onda de los Hastes. ¿Al final hemos picado una? No, no le he picado al final. No tenemos ni una sola onda de los Hastes. Creo que le he picado la onda de los Hastes. Por llevar una al menos en el mazo, ¿no? Me gustan los hechizos de los Bouncers, ¿no? Que se llaman. Tener al menos un Bouncer en el mazo. Ya digo, el coste... ¿Veis? Se iba a decir costes o costes 2. Uf. Es que esta es muy buena. La estoy liando. Venga, este es el último coste 4 que vamos a picar. No necesitamos ningún coste 4 más. Los costes 2 estos, como veis, dan la vuelta. Nadie los pica porque son bastante flojetes, ¿no? Venga, pues el último sobre. Inmolación y secretos. Voy a quedarme con los secretos de la llave. Porque nuestro mazo yo creo que lo va a agradecer. Por encima de una inmolación. Que es buena la inmolación. Mata a criaturas pequeñas. Dopa a tus criaturas grandes. No creo que vayamos a jugar la vitalidad robada. Pero es una opción. No creo que vayamos a jugar el destruir la fije. Ni siquiera el zombie. No es malo para aguantar. ¿Qué ha picado? No sé qué ha picado al final, pero ha sido sin querer. Estaba pensando todavía a esto. Vale, no lo quiero. Vale. Bueno. Guau. ¿Qué tenemos por aquí? Una carta muy buena, pero es rara azul, blanca y no nos interesa. El asustar que no está mal. Podríamos llegar a picarlo. Esta de aquí no está mal. Podríamos llegar a picarlo. Termoalquimista no está mal. Podríamos llegar a picarlo. Vale. Pero la cosa estaría... Supongo que en el zarpazo de ir a lunar el mejor pick para nosotros es a común. El caballero no está mal. Esta de aquí no está mal por cuatro. Un tres, dos, vuela. Y luego lo perturba a ser un dos, dos, vuela. Está bien. Dos por uno. Y el asustar... Nada, vamos a ir por la chispita. ¿Cómo vamos de criaturas? Once criaturas. Vamos a por la chispita. Mata la mayoría de criaturas a las cuales te puedes enfrentar. Al final quiero meter... Mira, pues tenemos ya ocho instantáneos y conjuros. Llegar a diez instantáneos o conjuros puede estar bastante bien. Y trece criaturas, algo así. Esa proporción... Vale. No sé cuántas luchadoras de Falkenrath he conseguido ya, pero... O sea, creo que es la tercera o la cuarta que pico ya. Está bastante buena y encaja en el mazo. ¿Por qué? Porque nuestro mazo parece que va a ser de instantáneos y conjuros. Y esto funciona muy bien con ello, ¿no? Tenemos que hacer que se haga de noche, ¿eh? Tres tres vuela por cinco destello. No está mal. Otros secretos de la ave no están mal. Esta carta es bastante potente. Es un removal. Es un removal, ¿vale? Creo que esta carta es incluso mejor que esta. Me da un poco de pena dejarla pasar, ¿eh? No tenemos tantísimo removal ahora mismo. Voy a picar la criatura, ¿vale? Porque estamos faltos de criaturas de coste tres y dos. Y me arrepiento un poquillo, pero es lo que hay, ¿no? Vaya sobre. No quiero jugar esta. Además es un coste cuatro que creo que es inferior a todos los que ya tenemos. Aquí hay cartas muy buenas. Guay. Hay alguien que se ha hinchado a guardas del alba de Gabón. Y alguien que ha picado cuatro o cinco de estas. Esta también es muy buena, por cierto. Aquí voy a cerrar epic, ¿eh? No, espérate, espérate, espérate. No he visto la venganza. Venganza de los ahogados para dentro. Muy buena en nuestro mazo. Bueno, pues tenemos un problemilla. Y es que nuestra partida empieza en el turno tres. Y solo tenemos tres criaturas de coste tres. Creo que tenemos que quitar alguna criatura de coste cinco. Y creo que la que se va a caer es el caballero, ¿vale? La voy a dejar fuera. Me gusta mucho. Pero tenemos que conseguir alguna criatura más de coste dos. Al final vamos a llevar veintitrés cartas más diecisiete tierras. Mira, aquí está el coste dos que creo que lo vamos a picar. Uh, el quema fiestas. Llevando nueve instantáneos y un conjuro. El quema fiestas en este mazo podría llegar a funcionar incluso mejor que el lobo. Nos lo vamos a quedar, ¿vale? Y luego hay otra venganza de los ahogados. Pero tenemos ya una. Y como os digo, como os sigo insistiendo, necesitamos criaturas de coste bajo. Podríamos llegar a quitar los buscadores hambrientos si hace falta, ¿eh? Me gustan bastante. Sobre todo porque puedes hacer buscadores hambrientos y ahí luego zarpazo de ir a lunar. O buscadores hambrientos, gano tres de manada y me descarto una carta y robo otra carta. No te descartas la típica tierra que te sobra o algo así. Vale, pues aquí el único pick que querría hacer es este. Está muy por debajo de lo que ya tenemos. Esto, ya tenemos un hilo, hemos quitado incluso. Así que como no voy a jugar ninguna de estas cartas de este sobre, hago infrecuente pick. Poco común pick. Y listo, ¿vale? No vamos a jugar ninguna carta de este sobre. Pico una infrecuente porque la bóveda se llena más rápido cuando picas infrecuente. Aquí, que cuando picas común. Aquí, ya digo, es un coste 2 que es jugable. Tenemos el mazo completo. Habría que quitar los buscadores hambrientos para meter esta cosa. Y no tenemos más espíritus, creo, en este mazo. Sí tenemos cartas que si las descartamos con retrospectiva las podemos tirar desde el cementerio. Eso es cierto. Y eso no es tontería. Pero que por 2, 1, 2, 3, robas, descartas, la inmolación. No, voy a picar una infrecuente. Creo que he picado la inmolación, ¿verdad? No sé si me ha dejado picar la infrecuente al final. No, no, aquí no está. No sé qué es lo... Ah, pica, sí, la infrecuente, pero me la ha metido en el mazo. Vale, siguiente sobre. Vale. Creo que voy a picar el coste 3. Esta carta ya no he visto que está bien. Esta carta está bien. De hecho, voy a picar esta. Para tener un 2, 2 sacrificable, ganar un turno extra y poner un token 2, 2 que podemos sacrificar para otras cosas. Robas, carta... No se pierde nada, ¿no? El astrónomo obsesionado en este mazo puede funcionar bastante bien. Creo que me quitaría los buscadores hambrientos, que están bien, pero tampoco son perfectos. Perfectos. Me gusta. 24 cartas tenemos ahora mismo. Wow. Creo que vamos a picar otro de estos. Si consigues descartarte 2 tierras con esto y robar otras 2 cartas puede estar bastante bien. Vale. No vamos a jugar otros secretos de la llave, sinceramente. Tenemos ya 2 en el mazo y tenemos ya 25 cartas en el mazo. Vamos a llevar 10 de tierras en este mazo. Bueno, pues creo que ha quedado un mazo... Uf, otro coste 2. Esto está bien para robar una criatura al rival y luego sacrificarla, pero solo tenemos un hechizo de sacrificar. Vale, tenemos que polir un poquito este mazo, ¿vale? Nos sobran bastantes cartas. Creo que ha salido un mazo bastante bonito y bastante majo. Nos podríamos quitar la caroza fantasmal. Quizás que es un coste un poco alto. Quiero llevar esto. No sé hasta qué punto merece la pena. Quizás no sea tan bueno, ¿verdad? El Skrillex de la tormenta. En muchas ocasiones simplemente un 2-4. ¿Y reducir el coste de mis instantáneos o conjuros? Bueno, la verdad es que reducirse el coste del hacerse algo en la tormenta es bastante bueno. 11 instantáneos y conjuros ahora mismo en el mazo. Es casi un mazo puro de control. Creo que esto merece la pena. Para llenar el cementerio... O sea, típico. Tiras un instantáneo en el cementerio, robas otra carta. Le has dado menos 2-3 a una criatura del rival. Es decir, como si no te hubiese atacado. Puedes usarlo como truco de combate. Me gusta, me gusta. Pues quizás... Hombre, con tanto instantáneo y conjuros... Es que el problema no vas a ganar la partida con el que más fiestas. Pero cuenta 3... Muchos bloqueos contra 2-12 y eso va a sobrevivir e incluso va a ganar el combate, ¿no? Creo que me voy a quitar el hostigador... Creo que me voy a quitar el hostigador del ambón de estos. Creo que vamos a quitar... A ver, qué más podemos quitar. A ver, esta tampoco es la bomba. Tenemos un mazo con 13 criaturas ahora mismo. Nos sobran 2 cartas. Podemos bajar a 12 criaturas. Porque no es un mazo de criaturas. Hombre, este es un poco de relleno. Está bien. Es potente. La verdad es que es una de nuestras pocas criaturas consistentes en mesa. No me gustaría quitármela. Pues la cosa está... Creo que voy a quitar o la carroza fantasmal... O el Skrillex de la Tormenta. Creo que voy a quitar el Skrillex de la Tormenta. Vale, porque esto sí tiene sinergia, por ejemplo, con... Con el hacerse con la Tormenta, ¿no? Y creo que funciona mejor en ese sentido. Y por último... Hombre, podríamos quitarnos secretos de la llave. Dejar solamente uno. Porque tampoco es una ventaja de cartas instantánea ni automática. Cuesta bastante vano sacar aquí ventaja de cartas. Y lo quiero únicamente por las sinergias del mazo, ¿no? Así que venga, pues así está bien. Vamos a poner de imagen del mazo el Fénix, que yo creo que es más bonito. Y dado que tenemos un mazo bastante fogoso, vamos a poner aquí a Chandra. Y venga, vamos a jugar. Bueno, vamos a por ello. Primera partida. A ver si conseguimos el 7-0. Lo dudo mucho, sinceramente. Es muy difícil conseguir un 7-0. Hay que tener mucha suerte y además jugarlo muy bien. El mazo que tenemos está bastante bien. Y bueno, a lo mejor conseguimos un 0-3 y nos vamos a casas escarmentados, ¿no? Vale, la primera mano es bastante buena. ¿Por qué? Pues que tenemos turno 2, turno 4, las tierras que necesitamos. Bueno, no es perfecta la mano, pero faltaría una criatura de coste 3 para completar. Pero tenemos el jugar con fuego. Que puede... No lo vamos a gastar en adivinar, ¿vale? Nunca se lo va a estirar a la cara al rival. La idea de esta carta es tirársela para matar a un bicho, ¿no? No hace falta que le digamos que tenemos azul de momento. No hace falta darle esa información al rival. Vamos con el astrónomo. Se hace de día. Y cuando se haga de noche, empieza la fiesta de la espuma. Tenemos la venganza de los ahogados, que es muy buena. Es... Dicen, no, pero pone la criatura en el top. Vale, pues que la ponga en el top, pero ha perdido la carta. Tiene que volver a robarla y luego a jugarla. Se ha hecho de noche porque el rival no ha hecho nada. No había contado con que el rival... Nos podemos descartar dos cartas. Pues viendo la mesa, nos podemos descartar el asust... Podríamos descartarnos... ¿Qué carta no queremos de esta mano? El asustar, venga, va. Descartamos una y robamos una. Vale, y robamos luego la de turno, claro. También está un poco yo... No le vamos a decir que tenemos azul, yo creo. Ay, si ya lo sabe. Nos acabamos de descartar, no asustar. Es de noche, ¿eh? No vamos a jugar hechizo. Hasta que nadie juegue dos hechizos... No se hace de noche, ¿vale? Si cliquéis con el botón derecho sobre las cartas, estas de día y noche, varias veces, vais viendo el resto de cosas. Guau, un 1-4 nos fastidia bastante un 1-4, ¿eh? Turno perdido. No es bueno perder un turno en no jugar nada. Y aquí la duda es de noche, claro. Es un 3-5. Si jugamos esto... Esto se puede llevar por delante cualquier cosa con el dañar primero. Y esto nos da ventaja de cartas. Creo que voy a meter esto para poder seguir... Para poder intentar atacar y meter presión. Vale, como os digo, se hace de noche... Perdón. Bueno, sí, se hace de noche cuando un jugador en su turno no juega ninguna carta. Y se hace de día cuando un jugador en su turno lanza dos cartas. Lanza dos hechizos. Bueno, es 4-5, claro, porque es de noche. Muy potente, como veis, este bicho. Le podemos dar más 1-0 pagando 1. Así que podríamos pelear con esto y ganar. Y luego, además, tenemos chispas para acompañarlo, ¿vale? ¡Wow! Tiene un mazo bastante bueno el rival. Ahora mismo este bicho no lo puede matar porque bloquearíamos... O sea, si nos bloquea con los dos, le matamos este con el dañar primero y este luego nos haría solamente 4 de daño. Y de hecho tenemos la venganza de los ahogados, que quitaría el token de en medio para siempre. Pero voy a tomar con calma. Vamos simplemente a atacar. No creo que el rival bloquee, no creo que cometa ese fallo. No voy a hinchar. Y ahora, como os comento, podemos simplemente quitar de en medio este 4-4. O jugar el coleccionista de órganos y robar. Él puede pegar de 7, pero si pega de 7 se va un poco por detrás de nosotros. Así que voy a jugar el coleccionista de órganos. No creo que vaya a atacar con los dos. Otro astrónomo obsesionado. Y dos tierras. Hombre, lógicamente es mejor el astrónomo obsesionado que las dos tierras. Ya tenemos muchas tierras, tenemos suficientes tierras. Vale, finalizamos turno. Pensad que tenemos el choque y el relámpago. Tenemos un choque y un relámpago en mano, ¿eh? Ojo. Ninguno de los dos se llama choque ni relámpago, pero son un choque y un relámpago. 4-3 prisa. Perfecto. Vamos a dejar... Ay, no, perdón, claro, es de noche. Se viene un ataque muy potente. Quizás nos merece la pena aquí hacer un doble block. 5 y 4, 9. Es un ataque de 9. Lo que podemos hacer... No ganamos, nosotros pegamos 4 y 3, 7. Espérate. Si podíamos quitar esto de en medio, si ganábamos. 4 y 3, 7. Y 2, 9. Y dando el más 2, más 0 a cada una de tus criaturas. Sí sería suficiente, pero tiene un bloqueador. Eso dura la vida. Vean, no voy a bloquear. Ganan más 2, más 0 todas tus criaturas. Creo que tenemos que quedarnos bloqueando simplemente un poquito y ya está, ¿no? Tenemos 6 de maná. Por tanto, podemos hacer esto, esto y esto en un solo turno, que son muchas cosas, ¿no? Para un solo turno. Y podemos hacer esto y la venganza de los ahogados en su turno, que no se la espera. Queremos ganar, dañar primero. Creo que no voy a atacar con nada. Voy a dejarle a él hacer. Y vamos a simplemente a dar. Más 1, más 0, dañar primero, si es que atacase, que no lo creo. Y esto para quitar a un bicho de en medio. También podríamos haber jugado a doble hechizo para que se hiciese de día, ¿vale? Y que esto fuese solamente un 4-3 y lo mataríamos muy fácilmente. Y esto sería un 1-4 y no sería un problema, ¿no? Pues pensé que tenía la partida muy controlada y de repente nos ha jugado un 5-4 prisa que lo ha cambiado todo. Es que eso lo ha cambiado mucho. Y el que sea de noche le ha ayudado mucho, ¿no? El rival también. También podemos dar más 2-0 a nuestras criaturas, ¿vale? Bloquear y matar todo. Podríamos bloquear aquí con el más 2-0. Aquí con el más 2-0. Y aquí con el más 2-0 mataríamos todas las suyas y morirían las mías excepto esta que sobreviviría. También es una opción. Es buenísimo, es increíble que se haya girado en su propio turno. Prisa-Vigilancia. Vale, vamos a dejar que ataque si es que ataca. ¿Solo va a atacar con el 6-6 Vigilancia? No, vale. Pues aquí nos está regalando media partida si hace ese ataque. Vigilancia-Diurno. Y tiene prisa... Ah, tiene prisa porque este da prisa a todos los lobos y licántropos. Que no lo había tenido en cuenta, no me había fijado en ese texto. Vale, perfecto. Ataca con todo. Pues como os comentaba antes, podríamos hacer más 2-0. También podemos simplemente quitar uno de ellos y ganar la partida. Podemos dar... Vale, vamos a bloquear aquí. Supongo... Le damos el 1-1-1-1-1 al primero para que no muera. Quitamos esto del medio. Se lo desconectamos en el top del mazo. Espérate, he dejado dos... No, no, he dejado dos atacantes nada más. Vale, perdón. Por un segundo he visto que no había bloqueado aquí. Me ha engañado esta flecha. Tiene un mana negro, no creo que con un mana negro tenga nada, ¿no? Nos comemos 7, bajamos a 4 y nosotros a la vuelta damos más 2-0 a todos nuestros... El rival ha hecho un ataque que no tiene sentido realmente. Era un ataque suicida. Salvo que con un mana negro tenga algo. Y aún así creo que matamos igualmente, dando el más 2-0 y los 3 daños del zarpazo de ira lunar. La regresa a la mano, más 1-1, ¿vale? Se hace de día, eso es lo malo, claro, se acaba de hacer de día. Aún así llegamos. Podemos descartarnos... Venga, esta. Porque se ha hecho de día con el astrónomo este. Claro, perdemos el más 2-0. Si llamamos más 1-0, es solo a él. 3 y 2-5 y 3-8 y 2-10. 13. Sí, es suficiente. Es suficiente. Directamente 3 a su cara. 2 a su cara. Eso está ahí, da igual. Más 1-0. Vale, sí. Joder, por un momento pensé que no llegábamos. Han pasado muchas cosas que no había tenido en cuenta, os lo prometo, ¿vale? Lo de que se hiciese de día, digo, uy, espérate, claro, el rival no ha jugado ningún hechizo. Me he dado cuenta que al final de su turno, entonces pierdo todo el más 2-0 que estaba yo comentando. Aún así es que teníamos tanto daño en la mano y tanto daño en mesa. El rival ha hecho un ataque suicida, muy suicida. Yo no sé si el rival ha tenido en cuenta que se hacía de día y dice, ah, claro, el de día ya no me gana el más 2-0 y ya no me mata. Pero espérate que a ver, que aún así tenía... Claro, también hemos puesto un Zombie 2-2 adicional con el que él no contaba. Bueno, primera partida, primera victoria no está mal, a pesar de que he jugado... No es que haya jugado mal, es que he jugado sin tener en cuenta muchas cosas que luego al final no han sido perjudiciales, pero se podría decir que es como jugar mal porque has jugado como sin haber tenido en cuenta la información. La información que estaba en la pantalla, que la tendría que haber tenido en cuenta. Bueno, pues nada, primera partida, primera victoria. Qué bueno soy, me he dejado por el camino casi todas las cosas. No he tenido en cuenta nada, ni lo que tenía el rival, ni lo que hacían las cartas. Es que, os voy a decir una cosa, esta colección me parece que es complejísima, ilimitada. Me parece que es súper profunda, creo. Que veis lo que ha pasado. Los jugadores malos como yo no nos damos cuenta de la mitad de las cosas y el rival igual. Y al final tampoco importa mucho, ¿vale? Pero creo que los jugadores de muy alto, muy, muy, muy alto nivel y que sean capaces, es que lo que quiero decir es esto, es que todas las cartas hacen 14.000 cosas distintas y en cuanto cambie de día a la noche a la noche al día, cambia todo. Creo que esos jugadores que tienen esa capacidad mental tan bruta, que sean capaces de tener en cuenta toda la información, esos jugadores creo que van a estar muy por encima del resto. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos la ficha para aprovechar el mana? La vamos a poner yo creo al final del turno. Bueno, tenemos algún hechizo, alguna carta que se beneficia de jugar instantáneos o conjuros o que se beneficia de jugar cartas en el turno, pero creo que la voy a jugar para aprovechar, porque fijaos tenemos turno 2, turno 3. ¿En qué turno jugaría esto? En el turno 4 quizás jugamos la retrospectiva, ¿no? Podría ser. Vead, la pista, que nos dará un poquito de ventaja de cartas algún día. Vamos con el astrónomo obsesionado, viendo que es una verde roja, sabemos que su mazo va a ser muy agresivo, así que vamos a hacer el bloqueo. Se hace de día, no significa nada. Verde, roja, negra, yunt, y le han salido los 3 colores. Bueno, se ha ayudado de unos terrenos expansivos, también es cierto. Y ahora un 2-3, que este muere 3 cartas al entrar en juego. Y poder regresar a la tierra del cementerio de la mano. Muy buena esta carta. Buenísima. Ladrona. El rival ha tenido suertecilla. Voy a jugar el segundo mana roja, aunque no importa. El Geist, el Heist, este, el Nebelgast, perdón, el intruso de Nebelgast, me lo voy a guardar para más adelante. Voy a jugar el espía de la cosechalia, porque siempre cabe la posibilidad de que el rival no juegue ningún hechizo. Si no juega ningún hechizo, podríamos pasar a tener un 4-4 arroya. No voy a bloquear. Mi potencial 4-4 arroya es mejor que tu 2-3. Yo no voy a jugar hechizos en mi turno, así que esto se va a dar la vuelta, seguro. ¿Por qué? Pues porque podemos... ¿Has dado la vuelta? No juego nada, ¿en serio? Que hemos acabado de dar cuenta que no juego nada. Madre mía, vaya sorpresote. Pues... A ver si nos lo mata. Puede que nos lo mate. No nos lo mata. Es un mazo con rojo, con negro. Y no nos mata nuestro 4-4 arroya. Mira, pues no he jugado nada yo tampoco. No iba a jugar nada porque tengo esto, se puede jugar a velocidad instantánea con el destello y esto lo mismo, es un instantáneo. Vale, la ataca, de acuerdo. Y tenemos un removal para su bicho, si juega un bicho gordo. Uf, esto de noche es un 6-6, problemas. ¿Podemos jugar dos hechizos? No, no podemos jugar dos hechizos. Me voy a jugar esto para seguir atacando. Va igual, el menos 2-0 no va a ser relevante porque solo hasta el final del turno. Lástima no tener 6 de mana para hacer doble hechizo y matar esto. En cualquier caso, vamos a atacar. El rival no va a bloquear. O sí, quizás debería plantearse el bloquear, ¿verdad, el rival? Voy a tirar el jugar con fuego a esto, nada más, ¿eh? No bloquea, efectivamente. Tenemos un problema y es que él pega 8 y nosotros pegamos 6. Si jugásemos dos hechizos, esto se daría la vuelta y se iría saliendo un 4-5 con vigilancia. No voy a jugar dos hechizos ahora. Quizás deberíamos robar carta, tirar esto... Vamos a ver qué hacemos. Está complicada esta partida porque, joe, la partida anterior el rival pegaba muchísimo, muy rápido. Era parecido al mazo anterior, este mazo. Y en esta partida estamos igual, ¿eh? Vamos a... Bajamos a 8. Wow, otro bichote, pero nos lo podemos quitar de en medio. ¿Qué hacemos? Hacemos doble hechizo este turno. Pero si hacemos doble hechizo esto también sería un 3-2, nada más. Pero podríamos matar esto con esto. Creo que tenemos que hacer el doble hechizo, aunque no queramos. Vamos a investigar one more time. Es que hay que matar esto. Y le voy a tirar el choque a la cara. Es malo, pero le quedan 10 de vida. Lo bajamos a 8, hacemos adivinar uno. Doble hechizo, pasamos al día. Podemos matar el matón de casta nefasta. Oye, 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 el dragón es muy bueno. El dragón puede ganar la partida, me lo tengo que quedar. Tenemos un problema este turno, lógicamente, ¿vale? Y es que queremos hacer muchas cosas y no podemos. Vete, ¿por qué no os he hecho de día? He jugado dos hechizos, ¿no? Ah, es en mi propio turno. Lo he hecho yo mal. Claro, claro, claro. Lo he tenido mal en cuenta. O sea, solamente es el jugador que está en su turno cuando ha jugado dos hechizos. Lo he hecho en su turno. Vale, nos tenemos que arriesgar, yo creo, un poquito. Aquí vamos a atacar. Con todo. A ver cómo bloquea. Vale, se ve lo que es justo el que quería ver. Le matamos los dos bichos. ¿Los dos? No, no, este sobrevive. Pero él a la vuelta, en principio, no nos debería matar. Le hacemos dos daños extras, más el daño de la voladora. Bueno, espérate que tenga un truco o algo. Puede tener un truco de combate. Este sobrevive, ¿vale? Nos falta daño para matarlo. Pero él a la vuelta pega de seis. O sea, nos dejaría en dos. Nosotros lo dejamos en cuatro. Y tenemos tres cartas que no hemos robado. ¡Ah! Nos mató el hechiz, así que no lo dejamos en cuatro. ¡Uh! Pues entonces se complica mucho esta partida. Se queda con dos bichos. Si juega tierra, también juega el 4-4. Va. ¿Hay alguna carta que nos pueda salvar? ¿Que le podamos hacer seis daños con lo que tenemos? Este turno yo creo que no. Una isla. ¡Nah! Hemos perdido. Vamos a robar aquí a ver que podemos encontrar. Bueno, pues... ¡Oh! ¡Qué lástima, eh! ¿Y si os imagináis que robamos otro relámpago? Estaría gracioso, ¿eh? No. Estaría gracioso que nos hubiésemos robado otro zarpazo de ira lunar, ¿verdad? Tenemos dos en el mazo. Es el primero que tirábamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Podría haber ocurrido que robásemos el segundo y ganásemos, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué lástima! Bueno, me la he jugado un poco, ¿vale? Ha sido demasiado agresivo. Hemos estado muy cerca de ganar la partida, es cierto. Pero este rival, este mazo al que nos acabamos de enfrentar, era igual que el primero. Un rojo-verde, también con un esplaza negro, pero muy agresivo, ¿no? Muy potente, con criaturas muy grandes. Y nos ha faltado una chispita para poder ganarlo, ¿no? O sea, para poder ganar a este rival, poder ganarle la partida. Bueno, vamos a por la siguiente. No nos ha salido todavía, ni una, en las dos partidas que llevamos, ninguna de las cartas buenas del mazo. ¿Cuáles son las cartas buenas? El fénix, el control magic, que es el de robar una criatura al rival. Ese tipo de cartas aún no han salido, están tímidas. Viendo la mano que tenemos, no voy a jugar el considerar de primer turno. Estoy dispuesto aquí a bloquear, yo creo. Vale, la mano que tenemos tiene buena pinta. Uff, problemas gordos. Tenemos problemas muy gordos. Este bicho nos come. Lo que acaba de hacer el rival no tiene ningún sentido. Bueno, sí, sí tiene sentido ahora que lo pienso, claro. Porque podría haber atacado con los dos, pero siempre habría bloqueado el dos o dos y nos habría entrado igualmente tres. Sí, tiene sentido, sí. Pero deja para bloquear el bicho que no debería dejar para bloquear. Vale, pues no atacamos ni nada. Astrónomo obsesionado. Él no se va a esperar que tengamos un hechizo de coste uno azul. El problema es lo que viene a continuación. Aquí el problema es que ahora cada turno, mientras tenga el busca tormentas temeraria viva, cada turno nos va a poder jugar un bicho con prisa y con un más uno más cero extra. No creo que ataque con la busca tormentas si es listo. Es listísimo. Este rival es listísimo. ¿Cómo nos va a comer las entrañas? Vale, pues nada, no voy a bloquear. Madre mía, vaya salidita nos ha hablado de hacer aquí el rival. Se hace de noche, es verdad. Además se hace de noche. Por tanto esto crece. Por no haber jugado ningún hechizo. Es que encima nos hemos robado el coste cinco, el coste seis que tenemos en el cementerio. Nada, o sea, esto es un cero cero. Ahora ya da más dos más cero, tenemos que bloquear. Que ataca con los dos. Vale, eso es una buena noticia, porque vamos a hacer el considerar antes de nada. Por si podemos jugar otro instantáneo con Juro Más. Lo queremos. Esta carta nos viene de lujo. Lo que te pregunta, ¿por qué es esa carta en tu cementerio? No, me la quiero robar. Y entonces podemos matar esto. Loqueamos. Le damos menos dos menos cero para que no nos mate nuestro bicho. Nosotros matamos el suyo y el no el nuestro. Espérate que tiene cuatro tierras y cuatro cartas en manos. Lo más probable es que aquí pase algo, ¿no? Buenas noticias, no ha pasado nada. El problema es que hemos bajado a diez de vida. Vale, a ver qué viene detrás de estos buscadores hambrientos. ¿Cuántos vampiros tiene? Dos. Bah, vaya jugadón nos acaba de hacer. Pues parece increíble. Podemos hacer esto y esto en su turno. Hacer que se haga de noche y matarle dos bichos. De hecho es necesario que lo hagamos. Para no perder la partida. Bueno, matarle. Quitarle de en medio dos bichos. Vaya con los rivales que nos están saliendo. Vale, vamos a matar Los buscadores hambrientos que pegan cuatro. Como tenga un truco. Vale, no tiene truco. Y creo que estamos obligados a quitar de en medio algo, ¿no? Porque nos quedan diez de vida, no podemos bloquear. Le va a fastidiar robarse el siguiente turno los hostigadores de Rambolt. Los dos dos es con descomposición ahora mismo, no son útiles. No voy a atacar con ellos de momento. No tiene sentido atacar ahí de dos para nada. Podemos esperar. Y ya, ojo, ahora sí tenemos uno, dos, tres, cuatro instantáneos y conjuros en el cementerio. Acaba de jugar unos segundos buscadores hambrientos. Y descarta. ¡Wow! Se descarta una carta con retrospectiva que es buenísima. Pero es conjuro. Así que no voy a hacer nada. Me voy a esperar a que tire esa carta y en respuesta le mato el bicho al que se la ponga. Ojalá se lo pongan los buscadores hambrientos por avaricia, ¿no? Porque sea un bicho más grande que gane más vidas y que haga más cosas. Nuestra única posibilidad es esa, ¿eh? Si es listo se lo pondrá el bicho pequeño. El más uno, más uno y tal. Muy buena esa carta, la caca. Madre mía, vaya palicero. Están pegando. Ah, pero si no tiene mana blanco. No ha jugado blanco, pensé. Yo estaba contando con que iba a jugar mana blanco el rival. Y no ha sido así. Es verdad, si no tiene blanco. No tiene blanco. La verdad es que de todas maneras, aunque no tenga blanco, no puedes decir... Ah, pues seguro que no se roba el blanco. O seguro que no tiene el blanco en la mano. Porque es posible que te ocurra, ¿no? Son cinco de daño. No creo que haya nada en rojo o negro que le pueda salvar. Hay más dos, más dos. Pero aguantaría cinco y se moriría igualmente. Así que... Vale, descarta arroba. Está muy cerca de encontrar ese mana blanco y matarnos. Creo que tenemos que jugar la caraza fantasmal. O quizás el hacerse... Ahora mismo... Ahora mismo esta carta ya empieza a ser golosa, ¿eh? Por encima incluso de la caraza fantasmal. No me dice cuántas tengo en el cementerio. Tengo que mirarlo yo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora mismo ya pondríamos un cinco, cinco. Con esto pondríamos un cuatro, cuatro, vuela. El problema... Más uno, más uno. Esto sería un tres, tres. Vinculo vital, arroya, vigilancia indestructible, prisa. Madre de Dios. Ya tiene el mana blanco, por cierto, lo acaba de jugar. Voy a hacer la caraza fantasmal. Sí, claro que queremos buscar una carta con retrospectiva y tirarla al cementerio. Le vamos a atacar porque no hacen nada los tokens. Bueno, me podría haber guardado un token para poder sacrificarlo por si robamos el encantamiento que te hace sacrificar, criatura. Vale, esto cuesta cuatro con retrospectiva. Así que es difícil que juegue esto más un segundo hechizo y nos gane la partida. Contemos con que no ocurre eso, ¿vale? Es que tenemos que contar con ello porque como contemos con que nos va a matar esto de alguna manera y va a ponerle el contador más uno, más uno, vigilancia, vínculo vital, prisa indestructible, arroya... Hasta el final del turno, adiós. Ahora ponemos un 6-6 el siguiente turno. Si el rival no tiene mucha más crema, se puede remontar esto. Y además tenemos siete de mana. Podemos jugarlo incluso también la retrospectiva el siguiente turno después de este. Vale, hace un daño. Y le quedan tres de... ¿Qué ha hecho? Ah, para robar cartas. Simplemente lo ha ciclado, ¿no? Nos ha hecho un daño extra para ciclarlo. ¿Qué hacemos? ¿Atacamos? ¿Y os imagináis que tiene lo de robar criatura? Pero tampoco nos... Si tiene robar criatura nos gana seguro, ¿vale? Creo que no puedo jugar en torno a eso. Vamos a jugar aquí este hechizo. 7-7. Y me voy a arriesgar porque... Voy a arriesgarme a atacar porque el siguiente turno representamos daño letal. Si tiene cualquier cosa que nos quite... O sea, a ver, nos quedan cinco de vida, ¿vale? Esto con esto pega tres. Y gana tres vidas, por cierto, también. Es indestructible. O sea, puedo hacerlo sin más. Durante ese turno. Si tiene el robar criatura, claro, nos gana, lógicamente. Pero es que nos gana siempre, ¿no? En esa situación, creo. 4-3-7 de maná. Es de noche. Voy a atacar porque si no bloquea... Yo creo que sí va a bloquear al 7-7. Efectivamente, ahí está. Acá de que arrollábamos. Claro, claro, si esto arrolla, no me había dado cuenta. No me... Os lo juro, no me acordaba de que arrollaba. Lo que os decía, esta colección es súper compleja. Tiene todas las cartas muchísimas cosas. Y yo no tengo cabeza para tantas cosas. Y sinceramente, poca gente tiene cabeza para tantas cosas. Le he visto incluso a Luis Scott Vargas. Que es uno de los mejores jugadores de la historia de Magic. Jugando hasta aparece en un draft, le he visto. Y le ocurren estas cosas también, ¿eh? Ay, no, que se ha hecho de día. Ay, no, que se ha hecho de noche. Ay, que tal, que cual. Ay, que esto también hacía, no sé qué. Y es un jugador muy bueno que vive en Magic. Imbuido en Magic desde hace más de 20 años. Y aún así le pasan estas cosas. Realmente, me imagino que os pasa a vosotros también. Os pido disculpas por mis fallos, pero... No he tenido en cuenta que arrollabas. Se me había olvidado. No lo leí. O sea, sí lo sabía. Lo había leído y lo sabía. Pero se me había olvidado. Así que, bueno, nada. Hemos ganado. El rival ha contado que se quedaba uno y teníamos la chispa en mano. Buena mano, ¿no? Nos faltan los... Bueno, tenemos un instantáneo. Muy malo el quema fiestas, como estáis viendo. No es una buena carta. Si os estabais planteando en draft picar quema fiestas, no lo hagáis. No es bueno, no funciona. No funciona porque... En construido mola, ¿vale? En construido sí que puedes montar un mazo que ganes con esto. De hecho, en construido esto es brutal. Pero en... No le voy a decir que tenemos mana azul de momento. Pero en limitado... ¿Cuántos instantáneos o conjuros vas a tener? Uno cada... O sea, en tu mazo... O sea, porque hemos montado un mazo loquísimo. Pero no es lo normal. Venga, ahí ya tenemos que decir que tenemos azul. Dos, uno, que no quiero que se muera porque... Vamos a atacar simplemente de uno. Tenemos buena curva, ¿eh? Turno dos. Turno tres. Turno cuatro. Y estamos deseando que caiga la noche. Están de obras, ¿verdad? Están de obras, lo siento, pido disculpas. Vale, evidentemente no quiero que esto se muera. El rival sí quiere que se muera, parece. No, bueno, a ver. No creo que vaya a querer bloquear al quemafiestas porque se la liamos. O sea, puedo hacer el doble block, pero lo haríamos un dos por uno. Supongo que tiraría el zarpazo de la lunar y lo tiraría contra... Da igual. No sería un dos por uno, pero el caso es que el quemafiestas sobreviviría. Me sorprendería muchísimo que hiciese el doble block. Te comes uno y ya está. Si es que es un ataque de uno. Venga, no seas brasas. Vamos con esto. Nos interesa mucho que se haga de noche el siguiente turno, así que es posible que no juguemos ningún hechizo en nuestro turno. Posible, pero no certero. Vale, se ha quedado atascado en tres tierras. Este bicho es muy bueno y muy molesto. Va a ver que matarlo con el zarpazo de ira lunar. Queremos que se haga de noche. Uh, considerar. Fuf. Voy a tocar solo con la bandolera. Vale, que es muy poco probable que la bloquee. De hecho, podemos simplemente hincharla dándole más uno más cero. Vamos a hacer que se haga de noche, eso seguro. Hace ese block. Es solamente dañar primero hasta el final del turno, así que no la vamos a hinchar. Vale. Lo puede volver a jugar desde el cementerio con Pertur. Más dos, más cero, eh. Es una pena. Le damos dañar primero y ya está, eh. Y ya está, listo. Su bicho se muere. O sea, acaba de, no sé, acaba de perder media partida al rival. Es cierto que esto gana un contador, pero no es preocupante todavía. Final del turno. Se hace de noche. Y cuando cae la noche, los lobos salen. Así que aquí la partida la tenemos ya muy, muy a nuestro favor. Siendo de noche esto cuesta uno. Tenemos otros dos instantáneos en mano, muy potentes para potenciar el quema fiestas. Claro, el problema es que cabe la posibilidad de que, bueno, tenemos un 4-4 arroja, un 4-5 que da más dos más cero o dañar primero. Este es el de, guau, qué malo es, ¿vale? Tenemos media partida ya en el bolsillo. No quiero jugar nada. Pero tampoco quiero jugar dos hechizos en mi turno. Lo que podemos hacer es matarle algo. Quizás el bicho que pega tres para que no nos pueda matar el quema fiestas. Vamos a matar la santificadora Celestus. Más que nada, como os digo... Ah, bueno, claro, que esto sigue creciendo. Vale, no hay problema, se lo subimos a la mano ahora y ya está también. Si es que tenemos un surtido ahora mismo bastante bueno. Y jugaremos... Ay, si jugamos segundo hechizo se hace de día y no queremos que se haga de día. Así que no voy a jugar un segundo hechizo. Eso sí, le vamos a dar más uno más cero a este señor. Porque no vamos a jugar hechizo ni en mi turno ni en el suyo. Supongo el considerado, me lo guardo para mi propio turno. Lo dejamos a seis de vida. Y está perdido, ¿vale? Porque encima se ha quedado atascado en tres tierras. Si hubiese robado más tierras y eso, lo tendría también muy difícil. Pero al menos habría tenido alguna opción más, ¿no? Bueno, pues esta... Ojo, vaya curvita de turno 2, 3, 4. Y a partir de ahí ya gestionamos nuestros instantáneos para no jugar hechizo en mi turno. No jugar dos hechizos tampoco luego en mi turno. Y seguir aprovechando la estrategia de día y noche, ¿no? Como estáis viendo. Y bueno, pues nos ha salido la parte de los lobos. Del mazo. No nos ha salido... Llevamos cuatro partidas todavía ni una de las cartas buenas del mazo. Que son el robador de criaturas y el fénix. ¡Uh! Primera vez que nos sale el fénix. Cuesta doble rojo, cuidado con eso. Obviamente esta mano nos la vamos a quedar. Porque queremos jugar el fénix al menos una vez. Y en este mazo es fácil hacer de día o de noche. Como estamos viendo, nos está ocurriendo de una forma relativamente frecuente. Y luego además los rivales también hacen que se haga de día o de noche. Y por solo dos de maná lo devuelves del cementerio al juego. ¡Uh! Este bicho es muy bueno. No creo que vaya a jugar el considerar. Me lo voy a guardar para... Bueno, espérate. Podríamos jugarlo porque ahora mismo no tenemos sinergia con él. Y tampoco tenemos una mano buena, ¿no? Podemos buscar... O sea, la mano no es buena. Podemos buscar algún remover... Bueno, tenemos un remover. Esto tiene un peligro, este bicho. Es muy bueno. Va a haber que matarlo con el zarpazo seguramente. Voy a considerar ya. ¿Qué hacemos? ¿La tiramos al cementerio? Es que necesitamos al menos cuatro tiras. De hecho, necesitamos llegar a seis con la caraza fantasma. Pues lo ciclamos y punto. Bien. Creo que le podemos pillar con esto. Matar esto, ¿vale? Así que voy a pasar turno. Y en su turno podríamos haber jugado esto. Pero creo que vamos a pillarle, ¿vale? Vamos a matarle el brote de esta mortífera ese. Cero criaturas en el cementerio de momento. Una carta, por cierto, con retrospectiva. Esta carta es muy buena, muy buena. Porque te empiezas a dequear todos los turnos. Y en mazos que tienen sinergias de cementerio, pues va a funcionar, ¿no? No tiene ninguna razón para no atacar. No me lo puedo creer que no haya atacado. O sea, no tiene ningún sentido que no haya atacado. Es rarísimo que no haya atacado. O sea, es rarísimo. Es como si me estuviese viendo la mano. No tiene sentido. Si se lo mato, esto empieza a ser peligroso. Se lo vamos a matar también con la chispa, supongo, tarde o temprano. Ya, venga, vamos a meterlo en mesa. Vamos a aprovechar el turno. Le damos al menos 2, menos 0 ahí. Bloqueamos, matamos. Esto es cuando al comienzo de tu mantenimiento mueres una carta. Y si tienes tres cartas en tu cementerio de criatura, ya tiene una, ¿vale? Podría llegar a tener dos y se nos complicaría la cosa. Voy a atacar. No creo que nos bloquee, pero ojalá lo haga. Nada, de hecho, quizás me tendría que haber quedado bloqueando yo. Ah, bloquea, perfecto. Vale, entonces ahora tenemos que pensar... Tenemos que pensar que sí. ¿De qué a criatura? Esto pasaría a ser un 3-3 con un contador más o menos. Sería un 4-4 y sería un problema gordo para nosotros. ¿Merece la pena arriesgarnos o se lo matamos ya? Voy a arriesgarme, creo. ¿Por qué? Porque podemos bloquearlo con el Fénix también, que es un 4-2. Tierra, hemos tenido suerte. Pero esto hay que matarlo ya, ¿eh? Por cierto, la carrera de vidas de momento la va ganando él. Vale, para pegar de 4 no vamos a bloquear. Bajamos a 14 y él tiene todo de las 20 vidas. Vuelve a no atacar con el 2-2. Está conservándolo mucho. Guau, 3-3. Queremos que se haga de noche. También queremos matar esto. Es que ya, yo creo que ya se acabó nuestra suerte. Esto ya va a convertirse. Bueno, pues nada. Vamos a ver qué robamos de aquí. Qué malas son todas. Esta no nos sirve ahora mismo a estas alturas de partido. Como el Sisto no hace nada. Esta carta no es buena. No sé si me voy a quedar la isla, ¿eh? Al fin y al cabo siempre es un 2 por 1. ¿Y la cuestión atacamos o no? Podemos no atacar con ser conservadores. Otra tierra va al cementerio. Podemos ser conservadores y simplemente bloquear. Él parece que está siendo muy conservador también. A ver, claro, nosotros sabemos que el Phoenix lo podemos devolver en algún momento del cementerio al juego. Tenemos cartas para hacer de noche. Este bicho está bastante bien. Da aquel arre. Pagando 6 da más 3, más 3 y arrollar. Es algo a tener en cuenta. Tiene aquel arre contador más un más un ahí. No lo he tenido tampoco en cuenta. ¿Veis? Son muchas cosas. Y no ataca. Creo que tenemos que empezar a movernos. Podríamos habernos movido ya el turno anterior. Ahí viene la carroza fantasmal. ¿Cuántos instandarios y conjuros tenemos en el cementerio? 1. Bien. O sea, esto ahora mismo no es muy bueno, ¿vale? No lo vamos a elegir. Vamos a quedarnos con los secretos de la llave. Y ahora sí. No, conjuro. Ha ido conjuro al cementerio. Sigue siendo... He dicho sí porque pensé que era una criatura, pero no. Esto cuesta 7. Está en 4 de maná. Parece que se ha quedado un pequeño atascado en 4 de maná y eso le está frenando un poco. Lo malo, que el aquel arre está propiciando que ponga un contador. Contador más uno más uno extra cada turno. La buena noticia es que solo con las voladoras ganamos en dos ataques. Ventaja de cartas. Supongo que una tierra habrá caído ahí en esas dos cartas, efectivamente. No ataca. Contador más uno más uno extra. Ojo, que ganamos en dos ataques solo con las voladoras. Y tenemos 7 de maná y el zarpazo de ira lunar. Creo que no hay muchas vueltas que darle. Ganamos en dos ataques con las voladoras. 16 de vida. Él no nos las puede quedar en un turno. Más que nada porque tenemos un bloqueador y es posible que otros dos bloqueadores más. Muy posible, de hecho. Y ha vuelto a caer otro avistamiento de bestia oscuras. Qué mala suerte ha tenido la ver al rival. También es que, fijaos, lleva muchísimos conjuros instantáneos. Él también muchísimos. Casi no lleva criaturas, de hecho. Lleva un montón de tierras, un montón de conjuros instantáneos y unas pocas criaturas. Las dos voladoras en principio son letales, ¿vale? Y además tenemos 3 daños extras de aquí y un montón de atacantes. Tenemos 5 atacantes en total, de hecho. ¡Anda! Vale, 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 vale. Esa no me la esperaba. No vamos a jugar ningún hechizo este turno, supongo. Para que se den la vuelta nuestras criaturas. Madre mía, con el aquelarre. Tenemos un problema. Tenemos un problema porque esto ha subido a 5-5. Hay que matarlo, yo creo. Se nos acaba de complicar un poquillo la cosa. Vale, seguimos con la misma estrategia, yo creo. Ya digo que hay que hacer el zarpazo de ir a lunar y matarlo. Muy lastimosamente. Porque si no lo matamos va a ser peor. Y vuelve a estar a punto de daño letal en el siguiente turno del rival. O sea que... Vale, no voy a jugar la tierra. Nos la vamos a dejar en mano porque no aporta nada. Y haremos esto en su turno. Como se da la vuelta esto, pues ya por fin ocurrió. Si ha ocurrido que ha caído, ¿no? Ah, bueno, pero ya hay una criatura más. Vale, acaba de morir su carroza fantasmal. Por tanto, esto es un 5-5. No me lo puedo creer. Otra carroza fantasmal. Wow, esto puede ser un problema. Wow. Otro bloqueador más. Tenemos, a ver, tenemos bastantes cartas. Con las cuales podemos quitarlo de en medio. Si las robamos, pues ganamos. Vamos a empezar robando, lógicamente. Robemos de nuevo porque tenemos cartas que lo quitan de en medio, como os digo. Esta no es una de ellas. Pero nos permite robar otra carta. Se va a hacer de noche, yo creo. Madre mía. Bueno, le quedan solamente 4 de vida. Tenemos bastantes cartas que nos pueden servir. Y 16 vidas. Y a él solamente le quedan 4. Podemos asustar a un bichillo. Lo cual puede ser bueno. Ponemos un token 2-2 extra. Le quedan solamente 4 de vida. Si él decide atacar, es muy posible que a la vuelta le ganemos, ¿vale? Tenemos bastante pegada. Esto gana más 2-2, por cierto, con cada instantáneo conjuro. Es que también es relevante. Lástima que no tenga arrollar o algo así, por el estilo, ¿vale? Bueno. Creo que cualquier ataque que haga, no bloquearíamos. 4-4. 4-4. No sé si gastar esto simplemente para seguir profundizando y robar carta. Y poner un 2-2, que también es un atacante. O guardarnoslo. Creo que nos lo tenemos que guardar, desgraciadamente. Ha jugado un hechizo. Si juega 2, se hace de día y nos fastidia. Tenemos un par de cartas que pueden quitar esto del medio. Dos cartas, de hecho, de subir a la mano o de subir al top del mazo. Y nos quedan 18 cartas en el mazo. Y salió. ¡Qué tensión! Estaba súper nervioso, por eso he estado tan callado en esta parte final de la partida. Porque hemos jugado una partida muy buena. Ha sido muy bonita esta partida. Y el Fénix nos ha dado la victoria. Primera vez que aparece el Fénix para darnos la victoria. Ha sido muy buena partida. Y el rival nos ha plantado mucha cara. Madre mía, muchísima, muchísima. Nos estaba dando la vuelta. Es que ha jugado al final muchas cartazas. Muy buenas. Y tenía muchísimos monstruos. ¿Qué está pasando? Todos nuestros rivales llenan la mesa de monstruos gigantes. Bueno, pues nos ponemos 4-1. Bastante bien. Bastante bien con ese 4-1. Bueno, bastante contento. Llegaremos a las 7 victorias. Tenemos mazo para llegar a las 7 victorias. Nos tienen que salir las cartas buenas. Que en 5 partidas solamente nos ha salido una vez el Fénix. Y la otra todavía no la hemos visto. La de robar criatura. Que es muy buena también, lógicamente. Esa carta le robas su mejor criatura. Tú sacrificas una morraguilla de estas dos-2 y ya está. Esta mano está bastante bien, yo creo. La pregunta es, ¿juegas esto de primer turno o no lo juegas? Te lo guardas para generar sinergias más adelante. Yo creo que sí merece la pena jugarlo de primer turno. Es que ya veis que jugar un hechizo, jugar dos hechizos, hacer cositas... Vas a hacer esto. Por si se hace de noche pronto. El rival juega a rojo y el rojo huele a aria y noche. En serio. Ha ocurrido. Nos podemos quitar el coste 2. Y profundizar. Creo que una tierra sí que deberíamos quitarnos. Y la cuestión es el coste 2 y buscar algo de coste 3. O esto. Venga, descartamos esas dos, robamos dos. No me he querido descartar este porque... Para asegurarme tener drop este turno. ¿Sabéis otra parte buena? Que cuantos más instantáneos conjuros vengan al cementerio, mejor es el hacerse con la tormenta. Y es una carta que vamos a jugar de quinto turno en esta partida. Así que bien. Siempre se me olvida que puede ocurrir que el rival no juegue carta en su segundo turno y que esto empiece a funcionar. Creo que ha merecido la pena. Tenemos ya en el cementerio dos instantáneos. Lástima que se ha hecho de noche. Pero fijaos lo que os estaba comentando antes. Ay, nos falta el segundo maná azul. De hecho, no podemos jugar nada. Hombre, podemos darle no bloquear a este. Que no pueda bloquear y atacar con los dos. Creo que sería un turno bastante malo. Creo que es mejor hacer los secretos de la llave. O incluso robar carta. Podríamos no haber jugado a la montaña. Haber robado carta antes a ver si robábamos una isla. Pues me descarté una isla. Porque no conté con que tuviésemos esta carta. Que la hemos robado después. Pegar de cuatro es una basura de jugada. Vamos a robar dos cartas, yo creo. Pasamos turno. Vamos a robar dos cartas. Una con el asustar y otra con la pista. Él supongo que atacará. Bueno, atacará solo si juega un bicho detrás para bloquear a estos. Si no lo mismo, ni ataca. Perfecto. No bloqueo. Te tiro al asustar. Con lo cual, nos hace menos daño. Ponemos un 2-2. Robamos una carta. Profundizamos. Buscamos esa segunda isla. El dragón tampoco está mal. Nos pega solamente de uno. Me acabo de dar cuenta. ¿Por qué no he hecho el doble block? Bueno, no está bien. Está bien no haber hecho el doble block. Porque es muy probable que él tenga algún tipo de truco. Jugando a rojo-blanco que tenga un más 3-1, más 2-2 o cualquier cosa. Nada, está bien. Está bien no haber bloqueado. Pero os lo juro que ni lo he pensado. Pero no lo he pensado porque yo creo que ya tengo... ...automatizadas mentalmente algunas jugadas. Y este tipo de jugadas de... Sí, haz esto. Salva los muebles. No pilles mucho daño. Gana ventaja. Pero no te la juegues. Yo creo que es un poco eso también. Por eso ni me lo he planteado. El hacer doble block y el menos 2-0. Que habría sido una opción. Pero fijaos que ahora nos quedamos con 3 atacantes 2-2. Que tampoco está mal. Robamos carta que es una isla. Y sacrificamos el zombie para robarle eso. No, otra montaña más. No, también una isla. Podemos encontrar la isla con esto. Pero vamos a jugar el dragón yo creo este turno, ¿verdad? No sé si atacar con el 2-2 o guardarlo. Nada, vamos a atacar con todo. Si acaso sirvamos la segunda isla algún día... ...no es prioritario tampoco la segunda isla ahora mismo. Ojo que con aquel arre esto se convierte en un bicho peligroso. Pero antes de que se convierta el dragón lo va a matar. Vale. Si quieres intercambiar me parece perfecto. De hecho nos viene bien. Vale. No me parece mal el intercambio. Vamos con el dragón. Tenemos en el cementerio, por cierto, 1-2-3 instantáneos. Esto ya empieza a ser un 3-3. Creo que el mismo no cuenta, ¿verdad? Cuando lo lanzas. Ah, bueno, sí cuenta, claro. Porque el bicho tiene la habilidad. Entonces es un 4-4 con esto en el cementerio cuando lo juguemos. Esto le pone un 4-4. Depende de lo que robemos, claro. O sea, como os estoy comentando. Esto, a ver, salvo que juegue ahora un 2-2 y le llegue el maná para transformarlo. No es un problema. Yo no voy a bloquear, lógicamente. Mi dragón lo quiero proteger. Me parece que es bastante bueno. Hemos robado bastantes cartas. ¡Uh! ¡Qué goloso! 6-7. Queremos robar esa isla. Necesitamos robar esa isla. Ah, interesante. 8-9. Nos tenemos que comer el ataque de 8. Malas noticias. 8-9, vigilancia. Bajamos a 11. ¿Y os imagináis una isla ahora? ¡Qué bonita sería! Ya no matamos el agricultura, por cierto, con el dragón. No va a ser 8-9 cuando... Vale. Bien, se gira completo simplemente para hacer dos daños más. Se hace de día porque ha jugado múltiples hechizos. ¡Qué majete el rival! Pues a la vez de enamorada tanto es robárselo. Por cierto, esto hace un daño al atacar a cualquier objetivo, ¿no? No, a una criatura de objetivo. Y dos si es zombie. A ver, como os he comentado, esto es un 4-4. El problema es que esto puede subir a 4-5 perfectamente. Es que yo creo que hay que quitárselo antes de nada. Antes de jugar incluso hacerse con la tormenta. Lo jugaremos al siguiente turno y ya está. Vamos a quitárselo. Sacrificamos esto. Es una lástima, pero creo que tenemos que hacerlo. Y yo creo que vamos a empezar a atacar con el dragón. A él le quedan 14, ¿eh? También... Ha hecho bien en poner un contador más uno, más uno aquí. En el cementerio tiene la revelación eléctrica que no es importante. Vamos a ver qué juega ahora. Puede tener un destruye encantamientos. Si destruye la identidad injertada, recupera la criatura. Que, por cierto, más uno, más uno con la identidad injertada. Muy buena carta, como podéis ver. A ver, el zombie 2-2, aquel con el que ataque con descomposición, podríamos no haber atacado con él y habría sido mucho mejor para sacrificar. Pero bueno, ya está hecho. Tendríamos ahora el lobo 2-2 en mesa. Y no abrimos... Tendría dos vidas más el rival, pero no sería tan relevante. Tenemos siguiente turno a hacerse con la tormenta, yo creo. O quizás el coleccionista de órganos, que es muy bueno. Nos va a permitir a lo mejor hacer doble hechizo. Con esto te encuentras otra carta de coste 2 y hacemos un doble hechizo del turno, que puede ser muy bueno. Vale, si lo que juega es esto, amenaza... Aunque tiene amenazas, es problemático. Vale, muchos bichos. No somos letales este turno. Él tampoco. Podemos no arriesgar... Esto arrollaba. Voy a atacárselo con el dragón. Toma, ahí. Pimba. Podemos gestionar, yo creo, nuestro total de vidas. Tenemos bastantes. Y jugar simplemente el hacerse con la tormenta, que nos pone en mesa un 5-5, no un 4-4. Que bloquea bien. Y arrolla. Y el siguiente turno... Vemos. El siguiente turno representamos bastante daño letal, ¿no? Él no puede atacar, porque si atacarse es poner una muerte casi segura. O sea, va a bloquear. La cuestión es, en sus 3 cartas de la mano, cuánto removal puede tener. Es que el ataque doble lo dejábamos a 1 en el mejor de los casos. Podríamos jugarlo instantáneo y haber subido esto a que pegase 5 y 4-9, tenía 10. Se quedaba 1, no nos valía. Vale, esto es bueno, porque es muy malo, quiero decir. Vale, se va a hacer de día. Es de día, ¿no? Así que no cambia nada. Otro contador ahí. Lo transforma... Ahí va, espérate. No me acordaba... Se me había olvidado completamente ya la que la red este. Guau. Espérate. Nos gana la partida esta cosa. Nos gana la partida. Tenemos que dejarlo pasar y matarlo de alguna manera. Si ataca con el que tiene amenaza es un error gravísimo, porque nos pone en bandeja que le hagamos el doble block. Es un suicidio. Vale, estamos al top deck. Si robamos algo bueno, que podamos quitar esto de en medio, pues bueno, ya os digo, o sea, este juego, esta colección, es de tantas cosas que se te olvidan. Creo que es buena idea hacer esto, a ver qué sale. Y a lo mejor ganamos la partida este turno. Pensad que pegamos 12. Bueno, tiene bloqueadores. Venga, dame algo bueno, por favor. Esta es buena. De hecho, lo mata. Pero no tenemos mana suficiente para este turno. Es la que hay que picar, de todas maneras. Ahora sí tenemos un doble block obvio ahí. Pero nos quedan cuatro vidas, no podemos ni atacar, yo creo. Tenemos que cruzar dedos. Lástima, nos falta de un mana para poder hacer esto y matarlo. Cruzamos dedos para que no tenga algo. Que no ataque. Si no ataca, le vamos a dar la vuelta a la partida con esto. Salvo que tenga un truco y lo pueda salvar. Buah, no olvide de él. No, tampoco el contador más uno más uno extra que ha puesto. Que de dónde salió... No recuerdo dónde salió. Ah, de aquí. De aquí, de aquí. De un segundo coraje hogareño, cierto. No creo que vaya a atacar. Ese ataque es bueno. Tenemos que bloquear. Si bloqueo con este, le obligamos a gastar todo el mana en salvarlo. Y si gasta todo el mana de la partida, podríamos ganar la partida. Me vale. Si gastas seis de mana en este turno, en do para la apuñaladora y matarme a ese bicho, creo que, aunque perdemos cartas, me he perdido cartas, ganamos tempo. Y aquí creo que nos ha puesto la partida en bandeja. Creo que ha sido un error ese ataque. Porque el dragón le mata el 1-1. Ay, no, es 2-2. Tiene un contador. No vamos a descartarnos nada. Ah, no sé si es el que se descarta. Como nosotros también tenemos esto. Y creo que tenemos dos, ¿no? Vale. Ah, ganó vidas. Vale, esto se muere. Pero no podemos atacar porque nos quedan solamente 5 de vida. Bueno, por atacar sí podemos. Qué narices. Qué pena no poder hacerle el daño a él. Espérate, me acabo de equivocar porque no he atacado con todo. Si atacaba con todo, éramos letales. Tendría que haber bloqueado ahí. 4 y 3, 7. Y el daño del arrollar... Ay, éramos letales. No me he dado cuenta. El arrollar... Se me volvió a olvidar el arrollar del 5-5. Éramos letales en este ataque. ¿Qué? Dios. Espero no perder por eso. Teníamos daño letal. Atacábamos con todo si le matábamos por el bicho que tenía a arrollar. Él estaba girado. O sea, he dicho, vamos a ganar tempo haciendo que se gire completo con esto. Y luego no lo he aprovechado. Qué fallo garrafal. Teníamos daño letal. Atacábamos con todo y listo. Le pasaban justo además... Justo 9... Espérate, espérate. 4 y 3, 7 y 3... Sí, 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 éramos 9 de daño. No me he dado cuenta. Aquí lo mismo. Podemos hacer... Doble block. Y le forzamos a gastar todo su mana si quiere salvarlo. Qué lástima el no haberlo hecho bien antes. Voy a hacerlo otra vez. Por haberlo hecho mal, ya tenemos la partida ganada. Es que quiero que hagas de todo su mana. Para que no juegue nada, básicamente. Y nosotros al top deck a ver qué robamos. Pues hemos robado un choque. La hemos liado antes, ¿eh? Ha sido una liada. Ha sido una liada lo que he hecho antes. Tenemos la partida ganada del turno anterior. Esos misplays... Pero otra vez, one more time. Se me ha olvidado el arrollar. Se me ha olvidado el arrollar. Por favor, cuando juguéis esa carta a vosotros que no se os olvide el arrollar. Madre mía. Dos partidas. Dos veces se me ha olvidado el arrollar. Ay, Dios mío. Y en este caso ha sido importante porque hemos perdido el letal 5-1. Venga, va. Estupendo. Estos vídeos se me hacen larguísimos. ¿Por qué? Porque no solamente juego las partidas y hago el draft, sino que estoy todo el rato hablando. Y pierdo muchísimo tiempo y la lío, ¿no? También cuando... Juego muy mal cuando estoy delante de la cámara porque me distraigo muchísimo. Si me encuentro que hablar o explicar las cosas, pierdo completamente el hilo de la partida y se me olvida totalmente lo que hay en la mesa. De hecho, mi peor... Mi gran defecto en Magic es la memoria. Tengo una memoria nefasta. Si tuviese buena memoria y me acordase de lo que hay en mesa y de lo que hacen las cartas... ¡Pah! Sería imparable. ¡Tenéis suerte! Que sea tan manco con esos detalles. Detalles, bueno, no son detalles. Son cosas importantes. Pero en cualquier caso tenéis suerte. Vale, parece que el juego no se encuentra partida. Sí, ya encontré partida. No sabía si era un bug. Pues 5-1. Estamos a dos victorias del 7... Del 7-0 no, pero del 7-1 sí. De todas maneras, cuando consigue 7 victorias yo siempre digo 7-0. Vale, esta mano huele a mulligan. Sale otra vez el rival. Es mulligan esta mano. No podemos jugar nada. Esta nos la tendremos que quedar. Esto está bien. Si se hace de noche, de segundo turno, que puede ocurrir... Nos podríamos descartar cartas y buscar otras cosas. Creo que esto nos lo podemos quitar. Y tocar madera para robar dos, descartar dos y buscar tierra. Venga, va. Es muy poco probable que ya de tercer... Como ha salido el rival que en su tercer turno no juegue nada y esto haga su habilidad. Es muy poco probable. No voy a decir que tenemos isla, como siempre. Para qué vamos a decir que tenemos azul. Puede cambiar su forma de jugar ese hecho. Vale, ya hemos robado dos tierras. Ya estamos tranquilos. De hecho tenemos el doble rojo para el dragón y el doble azul para otras cartas. Uy, esta es muy buena. Se la vamos a matar, como es obvio. Se la voy a matar ya. Porque si no se la matamos ahora se da la vuelta. Y si se da la vuelta tiene rebatir, pagar tres vidas. O peor aún, tiene algún tipo de truco y la salva. Se la matamos, recuperamos nuestro bicho. Y aquí paz y después gloria. Vale, cuarto turno coleccionista de ahora nos está también bastante bien. Se nota la ventaja de cartas que hemos perdido con ese mulligan. Porque ha salido él y tenemos menos cartas en mano que él. Wow. Un poco muy agresivo eso, porque fijaos lo que tenemos. Que no lo vamos a jugar ahora para no darle pistas, claro, lógicamente. O sí, la podemos jugar al final de su turno, por si vuelve a jugar esta carta. Podría volver a jugarla y tal. ¿Sabéis qué? Yo creo que sí. Vamos a jugar a engañarle. Para que se haga de noche. Y no sé si descartarme el dragón, incluso por encima de esto. Pero es que esto es peor. Va a descartarme esto. Y esto, incluso podríamos descartarlo. Pero yo creo que no. Yo creo que no, porque al final causa un 2x1. Se ha hecho de noche, o sea que es un 4x6 enorme. Ojalá le ponga el contador más uno, más uno. Qué majete nuestro rival. Qué majete. Nuestro rival con nombre japonés. Vale, bien. Acabas de perder la partida, ¿no? Acaba de perder la partida ahora mismo porque le acabamos de hacer ahí un 4x1. Ha gastado el coraje garaño dos veces. Y el aullido este le ha dado mano blanco. No hay nada de protección por uno blanco en esta colección, ¿verdad? Lo digo porque se ha parado la prioridad como que tiene un instantáneo. O una habilidad. No sé cuál puede ser. Esto es conjuro. Acaba de regalarnos absolutamente la partida, ¿eh? El rival. No voy a descartar nada de la mano porque creo que lo que tenemos en mano es bastante bueno. Mira, sí me descartaría el quema fiestas. Ahora mismo ya no sirve. No me está gustando nada este bicho. Cada vez menos. Ah, y el zombie. No tendríamos que haber atacado con el zombie. Ya sabéis. Está mejor en mesa para poder sacrificarlo más adelante. Por si robamos nuestro mejor hechizo. Y sí, tiene esto que tiene alcance. Nos bloquea el dragón. Pero bueno, ya encontraremos una respuesta. Como esta, por ejemplo. No lo voy a... Creo que no lo voy a gastar este turno. Prefiero seguir profundizando. Pues le hemos dado la vuelta a la partida. Bueno, es que lo ha hecho fatal. Es que no se puede hacer lo que ha hecho el rival. Esto tiene destello, ¿vale? Y lo ha jugado ahí en su fase... ¿Eh? ¿What? ¿Tiene un truco? Sí, tiene un truco mejor. Porque le volvemos a hacer otro 2x1 con el quemar a los malditos, ¿eh? Lo tenía. Madre mía, pobrecillo. La que le está cayendo. Vaya paliza. Vaya, le hemos hecho... Con dos hechizos le hemos hecho un 4x1. Y luego un 2x1. Vale, y sigue jugando cartas buenas. No está mal lo que hace este rival. Voy a atacar con los dos. Porque el dragón le hace un daño aquí. Y si quiere bloquearme me sirve, ¿no? De hecho, por si acaso. Voy a jugar esto antes de nada. A ver qué robamos. Por si robásemos algo útil. No, no está mal. Le hacemos el dañito. Tiene rebatir. Lo pagamos. Y entonces, si bloquea aquí, se muere, ¿no? Lo dejamos ya en 8 de vida. No podemos jugar el astrón obsesionado, claro. Es que no me acuerdo del rebatir, sinceramente, ¿vale? Pensé que íbamos a poder jugar esto. Vale, ya solo la voladora mata aquí. Y le mata a él también en dos ataques. Salvo que tenga algo. ¡Guau! ¿Cómo se lo monta este rival, eh? Y ataca. ¿Tiene vigilancia? No, no tiene vigilancia. Ese ataque no tiene sentido. No tiene sentido porque el dragón se divide. Solo con eso pegamos de 5. O más. Se lo podemos matar ya. Es de día, ¿no? El problema es que si se lo matamos ya, no podemos hacer doble hechizo. Voy simplemente a atacar porque quiero hacer doble criatura, quiero decir. No doble hechizo. No bloqueas. 3 y 2, 5. Y 2, 7. Te quedas a 1, chato. Si tirase esto a su cara, quiero decir que no lo vamos a hacer, lógicamente. Nada. Venga, pues jugamos 4 bichos. O sea, ponemos 4 bichos en mesa. Este rival debe estar tirándose de los pelos. Eso me pasó a mí un día. Y así me quedé. De cómo lo ha podido jugar tan mal, ¿no? Decide rendirse al final. Teníamos además el jugar con fuego, saldojábamos a 1 de vida y esto ganaba más 2, más 0. Y por cierto, además subimos a platino en esta potente jugada que acabamos de realizar. Guau, está siendo genial este draft. Qué bien me lo estoy pasando. 6-1, ¿eh? Bah. Pues cuando perdimos la primera partida, que fue la segunda partida del draft, dije, uff, qué mal pinta esto. Empezamos mal, mal. Pero el mazo es bueno. Y no nos están saliendo las cartas buenas. El fénix y la carta de robar criaturas. ¿En cuántas partidas llevamos? Llevamos 7 partidas. Han salido una cada una. Nada más una vez. Pero bueno, como el resto del mazo es bastante consistente, está funcionando bien. Y además, a ver, igual que yo he cometido fallos. Mis rivales también han cometido algunos fallos, ¿no? Yo también he cometido bastantes. Sobre todo de los de olvidarme de habilidades, olvidarme de cosas, ¿no? Nos podría haber costado una partida. Cuando juego sin hablar, se me olvidan menos cosas. Pero también se me olvidan algunas, ¿eh? Es lenta esta mano, pero tenemos un buen turno 3, un buen turno 4. Y tenemos un removal tempranero, si juega muy agresivo. Está jugando muy agresivo. El fénix también es bueno. El fénix digo el dragón. Turno 3, 4, 5. Mola. Voy a dejar comerme un daño. Porque no tenemos jugada de segundo turno. Ya tenemos jugada de segundo turno. Turno 2, 3, 4, 5. Tendríamos que haber matado el 1, 1 este con el choque. Antes de que se pueda convertirlo en 4, 4. Vale, pues hemos robado todas las cartas buenas del mazo. Ahora lo que nos falta... Son tan buenas todas las cartas que no me quiero descartar de ninguna, ¿eh? Lo digo porque dejar pasar el día, que se haga de noche, descartarme quizás esto. Que mira que es bueno, pero es que lo demás es incluso mejor. Y es que necesitamos tierras. Me voy a descartar el bicho. Mira que es bueno, ¿eh? Pero es que necesitamos las tierras. Ah, qué mala. Sobre todo lo que quiero es que sacrifique con el invocador extático y se lo matemos en respuesta. Voy a bloquear, yo creo. El 2, 2 con descomposición tiene muchas papelitas de ser sacrificado para que eso se convierta en un 4, 4. Ahora sí hemos robado la tierra, pero no voy a gastar, yo creo. 4 de mana, o sí. Y dejamos que sacrifique el zombie y esto también se convierta en un 4, 4. Pero es que el fénix también es bastante bueno. Y luego el 4, 4 lo podemos quitar de en medio con la venganza de los ahogados. Voy a hacer los investigadores. Esto es un bite, ¿vale? Quiero que sacrifique el zombie, que esto se convierta en un 4, 4, que gaste 3 de mana para matárselo en respuesta. Si el rival lo hace, realmente es un poco inocente. Es un poco inocente en respuesta a su habilidad. Dos añitos ahí, ha perdido el turno en nada. Nosotros hemos perdido el turno en un 2, 2, normalito, en lugar del fénix. Pero yo creo que hemos salido ganando. Hemos jugado dos hechizos este turno, por tanto se ha hecho de día. Ahora mismo no es relevante. Uy, este es muy bueno este bicho. Es buenísimo, es absurdamente bueno de hecho. Es tremendo. Me parece buenísimo. Si tiene alguna forma de... Es buenísimo. Encima nos ha quitado, fijaos, eh. Un instantáneo del cementerio que nos fastidia. No podemos atacar, lógicamente. Podemos meter esto en mesa. Antes que el fénix. Nos falta el segundo mana azul, one more time. Hoy en esta ocasión hemos robado las dos cartas buenas. No queremos que esto vuelva a entrar en juego. A lo mejor tiene algún hechizo que lo puede sacar, meter. No queremos ponérselo en el top, eh. Llevar un poquito más la ventaja en esta partida. Ahora mismo en mesa y en vidas, ¿vale? Así que en lugar de jugar ofensivo, el fénix es ofensivo. No vas a bloquear con él, ¿vale? Es un 4-2. ¿Qué vas a bloquear esto? Voy a jugar el 3-4, que sí puedo bloquear a sus zombies un poco para apaciguar el tema. Y el fénix de momento vamos a guardarlo. De momento. Nos mató el 3-4. Y este 2-1 es muy molesto. Nos comemos el ataque, ¿vale? Quinta tierra, que no es azul. No voy a... Problemas, ¿eh? Veamos con el dragón. Hace dos años a los zombies al atacar, ¿eh? No atacamos, nos quedamos bloqueando. No podemos bloquear a este, que es muy molesto. Este bicho es súper molesto, de hecho. El rival es listo. Nos tenemos que volver a comer ese ataque. Es listo porque no está atacando con todo. Este no puede bloquear, por cierto. Lo sacrifica... Lo sacrifica... ¡Guau! Y esto nos obliga a... Sacrifica a un permanente que no se atierra o pierde una vida. Espera, espera, espera. En su mantenimiento. En su mantenimiento. Segundo maná azul, que no queremos gastar en esto. Tenemos un problema serio. Va a haber que sacrificar el dragón, ¿eh? Podemos hacer esto y sacrificar el token 2-2 de zombie. O podemos robarle la horda de tumba nefasta con esto y sacrificar la propia horda de tumba nefasta. ¡Venga, va! ¡Venga, va! Muy duro, ¿eh? O jugar el fénix. Y sacrificar este dragón. Para robarle el bicho tenemos que sacrificar esto. Y al final, esto sigue quedando en mesa. Nada. Creo que vamos a sacrificar el dragón y listo. Estamos obligados, yo creo, a sacrificar ese dragón. Aquí vamos a perder bastante vida. Por cierto, 3 y 2-5. Y 1-6. Puede que esta partida la perdamos, ¿eh? Tiene bastantes papeletas. Así que hay que sacrificar el dragón. Porque si no, mientras esté el encantamiento en mesa, vamos a pagarlo muy caro. También podríamos haber forzado de haberlo mantenido con vida. Porque con las voladoras podríamos llegar a ganar. Aquí podríamos bloquear perfectamente. No tenemos ni forma de hacer de noche ahora mismo. No, me lo voy a dejar vivo. ¿Qué pega de 4? La carrera de vidas la deberíamos acabar ganando con este 4-2 vuela. Salvo que él, uff, juegue algo de este estilo. Roba cartas, gira permanente. Es muy buena esta carta. Vale, pero acabamos de robar dos cartas muy buenas. También se ha dicho. La verdad se ha dicho. Con 6 de mana podemos hacer esto y esto. Y poner dos fichas los dos que nos esperen. Y luego robarle una criatura. Voy a seguir atacando. Vale, va a robar carta y luego nos va a poder girar criatura a nosotros. Nos quedan solamente 9 de vida, ¿eh? La cosa se pone peliaguda. Cuesta dos, ¿no? Se ha hecho de noche. Claro, se ha hecho de noche por esto. Vale, yo creo que estamos obligados, como mínimo, a asustar a la horda tumba nefasta y poner ese 2-2 en mesa. Ojalá juegue un bicho gordísimo ahora y se lo robemos. Este bicho, esta carta también es buena y podemos hacer... No, tenemos 6 de mana. Vale, eso me vale. De acuerdo, nos quedamos en 7, pero eso lo entre queda en 8. Mi turno. ¿Vale? Vale. Fase de ataque. Nos va a girar el fénix. Muy buena esta carta. Es tremenda. Debería ser rara, ¿eh? Esta carta no debería ser infrecuente. Sale mucho. Bien, pues podemos, yo creo, que volver a atacar. Dejarlo a 6 de vida. El siguiente turno no nos va a poder jugar criatura. Y la cuestión es si jugamos esto, que es un bicho gordo, pero nos lo puede matar. Pero tampoco nos mata a él a la vuelta. O robarle el 3-4. El 3-4 tampoco es buenísimo. ¿Cuántos inst... Vale. Pues ahora sí necesitamos un bloqueador. Tenemos un instantáneo. Uh, no, no. Esto ahora mismo es muy malo. ¿Sabéis cuál es el problema? Que la criatura se la robas. Se la robas girada. Este ataque ha sido malísimo. Porque ahora no tenemos bloqueadores. Esto es un 2-2. Vale. Vamos a decirle que tiene daño letal. Y vamos a tener que tirar esto a esto. Vale. Ataca con todo. Buenas noticias. Vamos a quitar esto de en medio. Espero que no tenga un counter ahora, ¿eh? Podría tener un counter. Por cómo está jugando podría ser un counter. No me lo puedo creer. Tenía justo un counter de paga 4 más y teníamos 3. ¡Qué suerte! ¡Qué justo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué partida! Bueno, ha estado muy bien esta partida. No sé si podríamos haberla jugado de otra manera que nos hubiese dado la victoria. Pero ese counter nos iba a partir siempre, ¿verdad? Muy bueno el 3-4 ese, como habéis visto. Creo que ha jugado bien el rival también. Ha tomado buenas decisiones y la han llevado a la victoria. Bueno, pues estamos a... Esto no sé por qué. Todos los vídeos de YouTube de Draft siempre acaban 6-2 con una última partida decisiva, que es 6-3 el fracaso absoluto o 7-2 la victoria. Vamos a por ese 7-2. Esta partida está muy cerca de conseguirse el 7-2. El 7-1 habría sido, de hecho. Vale, sale otra vez el rival. No estamos saliendo mucho. No tenemos el doble rojo para el Fénix, pero nos la vamos a quedar. Tenemos un buen turno 3. Y un buen turno 4 si conseguimos el segundo mana rojo. Vale, gracias. Ya lo tenemos. Le vamos a decir que tenemos rojo-azul desde el principio. No importa. O sea, si importa... Es casi irrelevante, vamos a decir. Vale, el rival que juega control también, ¿o qué? Me da una rabia robar el coste 2 en el tercer turno, cuando no hemos jugado nada en el turno 2. Porque quiero jugar el Nebelgast este. Pero vamos a jugar este turno, sin embargo. El astrónomo obsesionado. Una pena haber perdido el segundo turno. Una lástima enorme. ¿What? Esta jugada no tiene sentido. Porque solo lo quieres hacer en un momento en el que hagas un 2x1. O sea, una jugada decisiva de la partida o algo por el estilo. Vale, vamos con el Fénix directamente. Porque aunque no se lo contraré este, en cuanto se haga de noche o de día vuelve. Es de noche ahora mismo, por cierto. Y esto funciona siempre de noche o de día, ¿verdad? Sí. Vale, tenemos un 4x2 vuela. Que, a ver, si no nos lo mata o... Es posible que gane la partida ya él solo en 5 ataques. Puede ocurrir, ¿no? Vamos a jugar un hechizo. Vamos a jugar 2 ahora mismo. Y esto al final de su turno, ¿no? Que le pille por sorpresa. Creo que tenemos la partida en el bolsillo. Ha empezado muy bien. Ataca con el 1-4. Ni siquiera ataca con el 1-4. Vamos a meter otro 2-1 vuela al final del turno. Ah, esta partida la tenemos ya hecha. Pinta muy bien. Este comienzo con dos voladoras que van pegando de 6 en 6. A ver, es un azul-rojo. Puede tener cosas que suben a la mano, chispas. Pero esta primera... ¿Cómo ha jugado esta carta de primeras? Ya nos ha indicado que el rival puede que no sea muy bueno. No vamos a hacer el ataque con el 2-2 porque nos va a bloquear seguro. Y no voy a tirarle el rayo al recolector. Dios, nos la quita en medio. Nos vale. Pon un 2-2 con esto. Lo vamos a poner en el topo. En el topo. Poner en la parte superior. Realizar acción. La queremos volver a robar el siguiente turno. Le pasan solamente 2 de daño. ¿Cómo se da la vuelta la partida tan rápido, verdad? Es de noche. Podemos jugar esto. Es un 1-1. Lo podemos subir a 2-2 con el zarpazo. Pero lo tendríamos ya en juego, ¿no? Y va a ir creciendo. De hecho, va a subir a 2-2 con el zarpazo y a 3-3 con el asustar. Triste, ¿eh? Un 1-1. Pero bueno. Menos da una piedra. Es que si no, el turno quedaría vacío. Es un poco triste. Esta carta, ¿veis? Es buena, pero cuidado. Necesitas un mazo muy específico para realmente aprovecharla. De momento, la voladora va a ir dando guerra. Ya está en 12 de vida. Ahora mismo somos letales en dos ataques con las voladoras. No jugamos nada más porque se haría de día. Y si se hace de día, ¿qué pasaría? Nada. No pasaría nada. Que podríamos descartar dos y robar dos, que no vamos a hacerlo. No ataca, no hace nada. Nosotros podríamos hacer cosas y representar casi daño letal, ¿no? En el siguiente ataque. No merece la pena, ¿verdad? De ese considerar, si me gusta. De nuevo atacamos de 6 con las voladoras. Dime algo. Ah, pues hemos ganado. Si no tienes nada en este turno, va a ser imposible que en el siguiente turno dé la vuelta a la partida. Pues nada, hemos ganado la partida. Supongo. Salvo que ese top de que es la carta del siglo, claro. De hecho, se va a rendir ahora y hemos ganado la partida. A ver. No juega nada. Vamos a considerar. Al cementerio. Dos, dos por dos, ahora mismo no nos sirve de nada. Vale, robamos otro astrónomo obsesionado. Podríamos tirarle esto a la cara. Pero creo que no hace falta. O poder tirar esto para poner un zombie, pero creo que no hace falta tampoco. Madre mía. Vamos a investigar. No sé por qué investigo antes. Podría haber atacado primero. Y luego tirar todos los instants. Dudo mucho que pueda tener algo. Pero vamos a atacar con todo. A ver cómo decide bloquear. Sé que tenía algo el rival, ¿eh? Vamos a jugar dos hechizos y lo vamos a poder devolver al juego del final del turno. Vamos a ver si nos lo mata. Así que me tengo que dejar dos de maná para ello. Lo que él nos espera es todo lo que viene ahora, claro. Anda. Tampoco me esperaba yo eso. Nos vale, ¿no? Tres de daño a él. Asustamos por aquí. No nos lo mata. Venga ya. Si pagamos cuatro, tenemos que pagar cuatro. Joder, sí que tenía crema el rival, ¿eh? Aún así era letal por el arrollar. No, el arrollar no ha sido... Teníamos dos atacantes. Eran cuatro daños los atacantes. Vale, vale. Tenía cositas el rival, pero no ha sido su opinión. Madre mía, madre mía. Vaya pedazo de grafos acabo de subir a YouTube. Madre mía. Qué bueno. Siete dos. Al final siempre in extreme y siempre al límite. Casi nunca hago siete cero. La verdad es que siempre se te escapa alguna partidilla. Ya sea por mala suerte, por malas jugadas. Dos mil doscientas gemas y seis sobrecitos. A la saca. Y como sé que os gusta, vamos a abrirnos esos sobrecitos aquí. Y ahora, como recompensa... Mira, tenemos siete porque nos han dado otro sobre, supongo, del pase de maestría. Primera rara. Rencarolus. Yo creo que al final no se va a jugar en una boros agresiva, pero tiene opciones de jugarse en una boros agresiva a largo plazo. Algún día, quiero decir. El Celestus. No me parece mala del todo. Es una pena que esto sea una rara, pero bueno. Creo que puede llegar a jugarse en mazos de control. Mazos con Teferi. O un mon logo croante. Esta es la típica carta que parece mala y al final se acaba jugando en algún mazo friki. Medio competitivo, medio jugable. Tier 2. No creo que Tier 1, pero para un Tier 2 sí puede llegar a dar juego. La luchadora del Fosso de Falkenrath es un león de la sabana rojo. No es mala para un mazo de vampiros. No es buena tampoco porque hoy en día el estándar... Este bicho tendría que ser infrecuente, igual que es lo que acabo de decir antes, porque hoy en día los 2 unos por un mana son infrecuentes. La mayoría de ellos, a pesar de tener esa habilidad extra. Incluso con habilidad extra son 2 unos, son infrecuentes los 2 unos por uno. Y como de mítico por ahí que va fluyendo. Aquí nos cae un hadar, que no es nada malo, pero lo veo lento para construido. Para un mazo de zombies podría funcionar, pero lo veo lento, como os digo. Y tenemos aquí atacar al festival. Estoy deseando que esta carta sea jugable. Creo que se va a jugar una copia en algunos mazos de rampeo grandes y tal. Me gusta mucho esta carta. Y último sobre, que nos van a dar una mítica muy muy buena, un Teferi o algo así. A ver, ahí está. Pues no, una rara, que es el Cátaro Brutal. Bastante jugable, no es mala. Y bueno, pues nada, vaya pedazo de draft nos acabamos de marcar. Pues nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!